Patio Pickup es un servicio de retiro de compras sin necesidad de bajar del auto. Los usuarios pueden solicitar este servicio a través de teléfono o vía WhatsApp o en nuestra página web www.patiopicup.cl Ahí pueden realizar pedidos a un local o más de un local en el mismo centro comercial, incluidos supermercados. Esta solicitud llega a un equipo de chopper que hará la compra y luego se pondrá en contacto con el usuario para que vaya a retirar desde su auto sin ningún tipo de contacto. Este servicio tiene la particularidad que es sin costo para el usuario y se puede pedir simultáneamente en más de un local en el mismo centro comercial. En este momento está operando en centros vecinales de Huechuraba y Peñalolén y hoy día estamos concentrados en estas comunas. Ya tendremos tiempo de ir evaluando cuáles serán los próximos pasos. El futuro de nuestra industria estará en la omnicanalidad apoyado por muchas herramientas tecnológicas que vayamos desarrollando. Pato y Pickup va en esa línea y apunta que no tan solo durante la pandemia, sino que aquí en adelante seamos capaces de innovar y abordar una diversidad de canales de contacto para facilitar el comercio. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, diario financiero.